¡Boostezo! ¡Ho! 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 ¡Bustezo! ¡ Balizzo! ¡ tores! ¡Toma de mambo! ¡Para que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mambo! ¡Pa que mi gata aprenda los motores! ¡Toma de mambo! ¡Pa que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen que lo que tiene es así deぜ! ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te la tienes a llevar ¡Duro! Todo lo que tienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina